...no es cierto, hacer inversión necesaria para que se pueda utilizar el servicio en forma completa. Bueno, dejamos ahora este tema y vamos a hablar con Irina de esto que anunciaba el Ministro Randazzo hace ratito nada más, que tiene que ver con esta aplicación para smartphones que te dan la posibilidad de seguir las elecciones. ¿Cómo es, a ver? Así es. Hay dos aplicaciones disponibles, tanto para teléfonos Android como para teléfonos que tienen el sistema operativo de Apple. Una es el Padrón 2013, que lo pueden consultar en padron.gob.ar o bien en el teléfono celular. Es muy simple, lo instalé en mi sistema Android. Vamos a mostrar rápidamente cómo se utiliza. La aplicación es esta, Padrón 2013. Ustedes ingresan un documento, vamos a poner cualquier cosa, a ver si tenemos suerte, eligen el sexo femenino, buscar. Encontré una persona de nene y te dice la mesa, la escuela donde votas y el domicilio de la escuela. Es muy simple, es muy rápido para personas que tienen poca memoria o que no se acuerdan a dónde vota. Esto es muy útil, liviana y se puede descargar de manera gratuita. Y otra que acaba de salir al horno, es la que acaba de lanzar, se llama Elección 2013. Y nos va a permitir el día domingo visualizar los resultados de las elecciones primarias en vivo e indirecto. Me la descargué. En este momento no hay resultados porque lógicamente no comenzaron las votaciones. ¿Cuáles son las opciones? Resultados provisorios. Haces clic aquí y están todas las provincias a donde van a elegirse candidatos en las PASO. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca. Y aquí nos irá mostrando las mesas escrutadas y también la participación. Por otro lado, nos permite, no mucho más porque es muy simple, compartir en redes sociales que estamos usando la aplicación y configurar si queremos recibir alertas. Esta aplicación se llama Elecciones Primarias. Se encuentra en la tienda de Apple o también de Android. Elecciones Primarias 2013 y va a ser muy útil porque el domingo a las 21 horas, Florencio Randazzo, el Ministro del Interior, acaba de prometer que va a estar toda la información disponible y van a estar los resultados. Los iremos viendo en tiempo real gracias a estas herramientas que solamente funcionan en dispositivos móviles, no en la computadora tradicional. Solo en los celulares. Celulares y tablets. Y tablets también. Qué bueno, la tecnología de lleno en las próximas elecciones. Muy bien, hacemos la última pausa. Dale, ya nos despedimos. Pausa, ya volvemos, señores. Chao. Chao. Chao.